No tengo trono ni bella, nadie quiere que comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar. Después me digo que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni bella, no hay nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.